De los corridos se va para toda la raza, dice más o menos, así Se oye arrechinar un cuerno Arrumbáganle viejo También una super cuareta Un R15 chapada Y una del jefe sonaba Allá en alto de la sierra La fiesta se celebraba Se miró la luz de un carro Al frente de un puertecito La gente seguía bailando Al ritmo de covinito Cuando dijeron los guachos Y se hicieron más poquito Había cerveza y perico También Chivo A las tres de la mañana Las armas seguían sonando Celebraban año nuevo En un rancho de Durango Arremáganle viejo Arremánle viejo Arremánle viejo Se miró la luz de un carro al frente de un puertecito La gente seguía bailando al ritmo de movidito Cuando dijeron lo aguanto y se hicieron más poquito Con las armas en la mano los que llegaron salían A encontrarse con la troca y en la teneía venían Los que venían y la troca era gente de García Había cerveza y perico, también chivo tatemado A las tres de la mañana las armas seguían sonando Celebraban años nuevos en un rancho de Durango Ahí no más, pariente, puro estilo privado Puro Pitzel Records ¡Chao, chao! ¡A mí no! ¡Bru, br, br!